Alma Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva andas perdida de otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos, porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor del que tanto ama? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca a ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Los momentos de crisis son una buena oportunidad para sacar lo mejor de ustedes No, tampoco quiero sacar lo mejor de ti si te van a tachar de exhibicionista, güey Voy a ser completamente honesto con ustedes, no estoy de acuerdo con los cambios que están sucediendo en Laika Chavo, 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 hey, hey Es que justo a esto me refiero Cuando yo decidí ser maestro fue porque realmente creo que los jóvenes pueden cambiar el mundo Con sus ideas, con su música, con su energía Y eso es lo que les están quitando, su libertad La partida de Victoria me hizo pensar muchas cosas y sé que no me puedo quedar con los brazos cruzados Digo, evidentemente mis métodos no han sido los mejores Pues sabes que a mí no me molestan para nada tus métodos Muchas gracias, macho Pero bueno, es algo que estuve pensando mucho y creo que yo no he tenido ninguna consecuencia Así que lo más congruente es que renuncie a Laika ¿Te crees que es súper conmovedor esto, decir esto? Lo único que estás haciendo es subir como una rata cuando el barco se está hundiendo O sea, yo estoy en contra de las faldas largas Pero no sé si ustedes están de acuerdo, ese pantalón se ve bien Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Nos podemos concentrar un poco en lo importante? Como que Gabriel nos está abandonando a todos No, 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 no los estoy abandonando, Manuela Es que quedarme aquí sería solapar una injusticia y es una decisión que ya tomé Pues la decisión de que no quiero tomar tu clase también está tomada Pues bueno, si tú puedes llegarle, supongo que nosotros también, ¿no? Yo la verdad es que ni quería estudiar Y me quedé en el like Por fin Ya no sé cómo vivir Te pido perdón Ay, chismosa ¿Quién? ¿Chismosa quién? Antonia Ah, es que en serio te pasaste con el mensaje que le borraste y lo sabes Ay, ¿tú qué te metes? Además te hice un favor, ¿eh? ¿Por qué quieres que termine con Claudio o qué? Ese no es el punto, pero... No, sí es el punto Emilia, necesito hablar contigo Claro que tenemos que hablar Chismoso mambilón Humberto agarró Fue lo que me comunicó con mi papá No sé cómo voy a reaccionar No, pero a ver, primero me vas a decir por qué fuiste chismosa con Machu Y le dijiste que yo había borrado el mensaje que no le mandó a Claudio Ah, ya te enteraste Claro, no me voy a enterar, ¿qué esperabas o qué? Bueno, perdón, se me salió Ah, se te salió Sí 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 sabes el problema en el que me metiste, ¿verdad? No, no, no El problema en el que te metiste tú Nadie te obligó a hacerlo, pero sabes perfectamente que yo no se puede hacer Sabes perfectamente que lo hice porque Claudio no se merece eso Y Antonia, ¿tú el tiempo se anda metiendo? No, 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 échame el speech que tú quieras Eso no se hace, Emilia No te puedes meter con la privacidad de la gente y punto Sí, enójate, enójate No me... Desapio ¿Desapio? No, 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 me siguen, miren nomás o me van a ayudar o mejor déjenme... Hola, Cristi A ver, a lo que voy es que lo más probable es que nos vengan a decir Chavos, tomen sus asientos, por favor ¿Viniste a despedirte? No, les tengo una noticia Me quedo en el like Además, además, además Recuperamos el salón de música Yo me quedé en el like para que no se tuvieran que quedar con Humberto A mí me late que ya estás en el otro bando Sin ofender A ver, chavos Regresarles al salón de música Eso es estar en su bando, ¿no? Oye, ¿y el salón de música no incluía nuestros celulares? Dale, bobo Que ni me vean así, ¿eh? Que ustedes también lo pensaron No se hagan No se hagan Pues sí, él sí tiene razón El salón de música y qué Si nos regresas el Wi-Fi A lo mejor puedes volver a estar en nuestro bando Dale, bobo En serio, basta ¿Y ustedes qué? ¿No piensan hacer nada para recuperar sus cosas? Tienen que crear una estrategia Para poder empezar a exigir cosas Oye, si nos permites, estamos escuchando No, 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 Silverio Ah, sí, Manuela Manuela, pásale Esto es protestar, amigo ¡Aplazos! Pero casi Miren, yo creo que Gabriel tiene razón, ¿sí? Tenemos que hacer algo para que Humberto se dé cuenta de que está mal O sea, sí, pero tenemos que pensar, cañón Pues, ¿qué vamos a hacer? Porque podemos ganar o podemos perder, ¿saben? ¿Qué más vamos a perder? ¿La dignidad? Ay, mamacita, no puedes perder algo que no tienes Ay, tú tendrás muchas Ay, a ver, ya, ya Nada va a funcionar Humberto está tan ciego que aunque le robaron en la jeta Y se daría cuenta Bueno ¿Y qué proponen? Pues, hijo mío, muchas cosas ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vas a tocar Ay, mi madre, pero cocina mi esta Claudio Gracias por ayudarme ¿En serio? Nada, pero yo estoy cansado Vámonos, ¿no? Excuse me, ya llegaron las ganadoras Excuse me ¿Cómo estás? Oye, necesito que vayas al doctor porque creo que estás viendo doble Porque aquí solo hay una persona y una ganadora Damn ¿Cuál de la mía? Ay, Tony Ay, Tony Bueno, bye Bye Mátenme ¿Determina la ecuación de la recta tangente a curva Y igual X3 más 1 en el punto P? Mátenme ahora Ay, mátenme primero, no entiendo nada A ver, hay que calcular la razón instantánea de cambio que determina la pendiente de la recta tangente Ya no es tan difícil ¿No? Pues a mí me dio 10Y más 5X igual a 2 No, ¿cómo crees? A mí me dio 12X menos 5Y más 17 igual a 0 Que no, es 12X menos Y más 17 igual a 0 No, ¿qué y ni qué? Es 12X menos 5Y igual 7XY Claro que no, a mí me dio cubo Mátenme o lo mato a él En el antro, como le dicen ahora Hola ¿Quieres algo de la cocina? Te lo puedo traer No, pero con fruta está bien ¿Fruta? Sí Ahorita te traigo y si quieres de eso, ahí está el tenedor también Va Ajá Oye ¿Ah? ¿Y cómo estás? Bien, vos Más frutas Bien, bien Sí, bien ¿Segura? ¿Segura estás bien? Sí, ¿por? No, sí, bien No parece Entonces Antonia no te ha dicho nada malo de mí Antonia No, ¿qué tiene que ver Antonia? No, nada Pues es que ella y yo nos llevamos bien mal Bueno, sí, ya sé eso Pero a mí no me corresponde No me pienso meter Ni mucho menos Qué bueno Porque yo te quiero mucho Y pues a veces hago tarugadas Pero Pero las hago porque te quiero ¿Talugadas? Sí También te quiero Échale lo del pasito sensual Ay, la asiática ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenísimo Pero quiero saber más del pasito sensual Por favor Ándale Como ño, como ño Ah, pues es que este A mí se me hace que se hubiera De nuestra familia ¿Nuestra? Es mucha gente Es mía ¿Qué tiene mi manga? Ay, no No, manga es el cómic japonés ¿Verdad? Ah Oye, ¿crees que ese tipo de música Quede con lo que estamos haciendo? Yo creo que si lo movemos un poquito Queda ¿Música, manga? Sí A ver yo A ver, déjame escuchar Escuchas ¿Qué onda? Sí Keiko, ¿cómo se dice? Dice, vamos a ganar el intercolegial en japonés Vamos a ganar Wakarimasen 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 el intercolegial ¿Cómo? Wakarimasen el intercolegial Wakarimasen 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 el intercolegial Salud, salud por eso ¿No? Sí, claro que sí Salud porque Wakarimasen 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 ¿Ya vas a hablarme o vas a seguir estoqueando? ¿Por qué haces tan difícil que no te odié? ¿De qué hablas? Vine a agradecerte que no le dijeras a Claudio que yo había borrado el mensaje. Fue buena onda de tu parte. ¿Y a ti quién te dijo que yo no le voy a decir? Me lo debes. Por tu culpa me regañaron bien feo por los papelitos de esos. Decídete, Emilia. ¿Soy buena o mala onda? Definitivamente mala. Pero mañana nos va a dar mucho gusto verte perder en intercolegio. Ay, qué tierna. ¿Por qué no va a pasar? Pero mucha suerte, ¿eh? Oye, muchísimas gracias por recordarme lo del audio, ¿eh? Se lo voy a enseñar a Claudio. No. Mira, o sea, no le digas. No, sí. Porque es que ¿sabes qué pasa? Que entre los novios no deben haber secretos. A ver, lo vamos a repetir otra vez con más ganas, ¿va? ¿Sí? Sí, ok. A ver, Romy. Keiko no entiende español, pero tú sí. Otra vez. ¿Por qué estás actuando tan loca? Solo estamos cansadas. No es que no lo queramos hacer. Llevamos horas bailando. No, estoy loca por no querer ser plato de segunda mesa. Emi, ¿estás hablando del intercolegial o de otra cosa? ¿Estás bien? Es que solo quiero ganar una vez. Una. Emi, ¿dónde estamos? Sí, ¿qué tiene? Nada. Pues... Como que estás muy triste por un hada, ¿no crees? Es que me enteré que... Claudio ya anda con Antunia. Bueno, a ver, el punto... Todo esto a lo que iba es que... Cuando sí me dieron la plata, ya no quería los tenis, ¿ok? ¿Y a qué vas con toda esta historia? Que a veces la gente cambia, Toni. Ah, ok, ok. O sea, ya sé a dónde vas con todo esto. ¿Quieres saber por qué te dije que sí? O sea... Tal vez. Toni, estoy hablando. Ya no te claves, porque me gustas, ¿ok? Por eso te dije que sí. Ok. Claudio, creo que le tengo que decir a Ulises primero. Ya me enteré. Gracias. ¿Es en serio que le tengo que mostrar a Silberio mis panties para que me deje hablar con Pepe por su teléfono? ¡Qué asco! Bueno, al menos a mí me pide que lo banca el sonis y que le diga cuál le queda mejor y así puedo hablar con Janita. ¡Qué asco, güey! No hablas con la boca, ¿qué es? No suena mucho a la julie. Es muy repugnante. A ver, entonces, si no fuiste vos, ¿quién fue? ¿Es neta me estás preguntando eso? Sí. Bueno, pero que vivan los novios. Digo, ya era hora de que pelaras a este pequeño, romántico, enamorado. Y si Dios lo sabe, es que lo sepa el mundo, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¡Qué chistoso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Oigan, les juro que esta abstinencia me tiene. ¡Mal! Ay, ya, estás exagerando. ¡Claro que no! O sea, hasta extraño a mis haters. Mis haters, ¿quién extraña a un hater? A ver, Like México, por favor, todos regálenme un... Ay, para estos dos que ya son novios. Pero la de tres, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Ahhh! Para haters, estos dos, que van a tener un montón. Oigan, ¿pero están de acuerdo de que la mejor prueba de amor pública, claro, es un beso? Beso, 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 beso. Basta, basta. Bueno, basta. ¡Ay! ¡Me la amo! ¡Ay, Dios! Por favor, ¿por qué le fuiste con el chisme a Ulises de que Claudio y yo estamos saliendo? Porque si tú quieres contar unas cosas, yo también puedo hacerlo. ¿Ah, sí? Entonces yo tengo todo el derecho de contarle a Claudio lo que yo quiera. Pues yo tengo todo el derecho de decirle a Ulises que eres una hipócrita. Dame dos, ¿va? Dame dos, ¿va? Mira, ten mi cambio y te vas a comprar algo, porfa, que te quede bonito. Y dé paso una vida, please. Yo no quiero tu vida de princesa y... ¡Acéptalo! ¡Uy, mi chuca! ¡Acéptalo a mis papás trabajar! ¿Cómo? ¿Te gustaría que no estuvieran aquí? No, no. Olvídalo. Seguro Antonia está hablándole mal a Claudio de mí. ¡Ay, tranquila! Ella, te lo juro que no le va a decir lo de Luis Agérez, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Tú sabes? Sí, pero te lo juro que no le voy a decir a nadie. Y Tony no es así. Ella no le contaría. Ah, no, pero la nena tarada no se podía quedar callada. Mira, ni yo entiendo. Ellas se traen como una pelea y un drama que nadie entiende. A ver, no, 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 yo no le traigo nada. Pero Antonia no tenía por qué ir como niña chiquita de chismosa. ¿Drama? ¿Frog? ¿Eh? No, mira, lo que pasa es que Antonia fue y le dijo a Claudio que yo era... Sí, la estúpida de Antonia. Y pobre yo. Mira, Jessica, si no te callas, a la que le voy a dar un fregadazo va a ser a ti. ¿Fregadazo? ¿Como un puño? Así. La cara. Ah, ¿qué? No, 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 no. ¿No? Antonia y Emilia. Emilia le quiere pegar a Antonia. Sí, yo a ti también, ¿eh? Si, yo a ti también, ¿eh? ¿Qué es lo que me gusta? Sí, yo sé. Emilia, justo quería hablar con vos porque Antonio me dijo unas cosas. Sí, sí, ya sé, pero no le hagas caso porque Antonia está medio loca y entonces quiere que nosotros ni siquiera seamos amigos, ¿sabes? Emilia, no, pará. No me dijo nada malo, de hecho, me dijo que entendía que estuvieras como sacada de onda y todo. Me dijo como que querían ser amigas o algo así. ¿Amas te dijo eso? ¿Qué más me tendría que decir? No, nada, nada. Necesito que me ayude esa. No, no, ¿a qué? Pará un segundo. ¿Qué haces? Necesito para... Están en medio del baile, no, pará. Están en medio del baile, no, pará. ¡Aplausos! ¡Me encanta! ¡Los, los, 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 los! ¡Aquí, en mí! ¡Suscríbete! ¡Emi! 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 ¿Qué es lo que? Está vestida de hermosa ahí. ¿Sabes qué? Seguro fue la pelirrojeza. ¡Ay, me choco! ¿Y vos cómo sabes? Intuición. Obviamente no fue Katy. Yo sé perfectamente quién fue. No, pues, ¿en qué fue? Antonia. ¿La pintura en las manos? Se quita con agüita. Pero la culpa no. ¿Sabrías hablar más bajito? ¡No, no me voy a callar, Emilia! ¡Meta, eres lo más bajo que he conocido en mi vida! No lo puedo creer, ¿ok? Que te caiga mal está bien, pero que te metas con el miedo de esa manera. No sé, vale, Emilia. ¡Meta! Es una traumada, asquerosa. ¡Adiós! No me caiga, Emilia. ¡No me caiga! Bueno, 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 basta, basta, basta. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué está pasando, Claudio? Que tu amiguita pintó mi bandera y aparte borró el mensaje de vos que te mandé en Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!